Quiero preguntarle a Lupe, ¿le molesta que lo imiten? En lo absoluto. Por ejemplo, este personaje que anda en Texas, allí. Es muy famoso ya. Fíjate que no, mucha gente pensaría. Por ejemplo, ahí se habló de que nosotros lo mandamos sacar de lugar. Qué cosa tan tonta, ¿no? En ningún momento. Y a mí no me molesta. Yo creo que tenemos broncos ecuatorianos, peruanos, argentinos, donde quiera, cada país que vamos. Hay un Lupe Esparza por ahí vestido igual que yo y todo eso. Al contrario, considero que es una especie de reconocimiento a mi labor, a mi trabajo. Y yo creo que no imitan a cualquiera en términos generales. Creo que significa que reúno los méritos para que alguien quiera ser yo. Y la verdad, eso se lo agradezco a toda la raza que quiere ser Lupe Esparza.